¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video y vamos con la intro Bueno bros, el día de hoy estamos aquí en Apex y hoy le voy a enseñar a mi bro a jugar Porque él no sabe la verdad Sí, bueno, la verdad es que, o sea, yo he jugado, o sea, sí juego muchos videojuegos, pero juego siempre GTA, FIFA, Free Fire, Human, Fall Flat, sí, también lo juego Pero la verdad es que solo como una vez en mi vida he jugado Apex, entonces, pues nada, el día de hoy mi hermano me va a enseñar a jugar Para que después podamos echar unas partidongas Él me va a ir diciendo qué es lo que tengo que hacer y eso, entonces Bueno amigos, ya estamos aquí, la verdad es que supongo que eso debe ser como Free Fire, así que no me preocupa tanto Porque Free Fire sí lo he jugado Así que, pues nada, ¿cómo que yo salto? ¿Quién salta por mí o qué onda? Ponle X, donde quieras saltar Ah bueno, ahí Ahí salté Sí, salte en cualquier lugar y ahí Sí, supongo que esto es como Free Fire, entonces, no, no tengo nada de miedo Con honor hasta el final Porque en Free Fire, bueno, la otra vez intentamos jugar Free Fire, pero ya no somos cosas Si nunca fuimos cracks, ahora somos menos cracks Oh, a ver, a ver, a ver Bueno, coge un arma con X X, ajá Balas con X ¿Dónde hay balas? ¿Estas son balas? Pues sí, güey, no mames Sí Agarra el otro arma Con X, igual todo Agarra, todo, todo lo vas a agarrar con X Ok, 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 con X, todo, con X Ah, y las granadas Con ese apunto y con ese disparo, así, como siempre Ajá, ¿qué más hago? Brinco Con B, ¿qué hago? ¿Me agacho? Sí, con B te agachas ¿Sabe un poquito? Porque, aunque se ha jugado una vez O sea, ¿estos son mi equipo? Ajá, pero ya se fue uno, porque lo mataron ¿Lo mataron? Sí ¿Qué más? ¿Por qué? No sé, pero te lo voy a matar A ver, aquí, ¿qué más puedo hacer acá? Ah, disparo Con X recargas cuando disparas Ok Martín, ¿sabes qué debes de hacer? Oh, ¿qué hice? La jeringa la que tengo, o sea, con eso corres Oh, ¿estoy corriendo? Oye, amigo, ¿vienes de Tonto en la tía? Sí ¿Muy rápido? Nah Bueno, vamos, vamos, vamos a ver qué tal Apex Apex Legends Como les digo, la verdad, yo nunca había jugado Free Fire Algo anda mal Yo nunca había jugado Free Fire Alex sí juega mucho Apex Pero, eh, la verdad es que, no sé, no es que no me interese, pero Pues no sé, no sé por qué no había jugado, no me habían dado ganas o no, no lo sé, pero ¿Qué, qué, 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 quién está lanzando acá? Yo la verdad no escucho nada ¿Me puedo subir aquí en... En un carro, no ¿No es como Free Fire? Fuimos timbados Ahí hay alguien, ahí hay alguien No le dispares tan rápido ¿Lo maté? No Voy a la X para recargar Yo confío en ti Vamos, Mati Vamos, 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 vamos A la guerra, chavales ¿Qué, qué, 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 qué Esa, esa, esa ¡Ah! ¡Ah! No, no, esa cosa tiene, tiene un nuevo poder ¡Ah! ¡Wey! ¡Y ahora hay que dejar! ¡No, mamá! Es no Como vieron Soy un fail Casi lo mataba, ¿verdad? No Bueno, amigos, ya estamos aquí en mi segundo intento de Apex Legends Amigos, voy a morir tan rápido ahora que lo pienso Chiquit, ¿se puedo volar? ¿Dónde hay armas? ¿Dónde hay armas? Mochila, X No hay nada aquí Ahí está, ahí está mi pelotón Desde aquí lo estoy viendo No es cierto Aquí estoy viendo a los chavales Tío, chavales Pero solo su nombre Atacando al enemigo Dice, están matando a mis amigos Ya los están matando ¡Curre! ¡Curre! ¡Ya te llevaron! ¡Ya te llevaron a uno de tu equipo! ¡Curre! 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 Eres un tonto el tonto Bueno amigos estamos otra vez aquí Y no voy a ir neta hasta que mate mínimo a uno Si no puedo en esta partida ya ahora si La verdad si me voy a dar por vencido porque Voy a hacer todo un fail No puedo creer que sea tan fail en este juego Vamos 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 Por el loot Por el loot ahora si ya Ya puedo interactuar con la chaviza Aquí lo voy a matar No hace tu equipo Hace tu equipo Pues dímelo Yo ya lo iba a matar Soy tremendo soy muy loco Ay si como tapro que eres no 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 la verdad no O sea ni siquiera le pegue a ese que ni me estaba atacando Como crees que le voy a pegar a alguien más Ya lo estoy matando en tu equipo No ese no El otro El otro Solo tengo esta arma fea No si esto está bien chido No ve Acá está acá está acá está Curre 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 we Ya voy por ti chaval No ya vi lo mataron en el otro Aquí está aquí está No le dispares porque está vidrio Hay vidrio no lo vas a poder romper ¿No? No Entonces eres más tonto de lo que supuso Lo mató ese men Putero No puedo creerlo No puedo creerlo Curre ¿Por qué? Curre Hacia ahí Luz ya Hacia otro lugar Atra Sálvalo Sálvalo No 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 Equipo 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 Por ahí Corre 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 ¿Por qué no? No Amigos Amigos Se va a parvenciar a este buey ¿Por qué? El mob Que cual es un perro Es rápido Es bien feo también Bueno amigos Amigos Como vieron Soy un fail O sea No puede matar a nadie Entonces Vamos a ver A ver si es cierto Que crack Y que no sé qué A ver que show me Bueno amigos Pues en vez de actuar Energía mireis Porque me lo quitaron La verdad Y pues Si yo no desconozco Ahora vamos a ver Ahí está looteando ¿Por qué estás matando a tu amigo? ¿No es tu amigo? No Amigos ¿Vieron? Yo sí soy pro ¿Cómo hiciste eso? A golpes Lo maté Primera sangre Tengo a uno aquí Dos a uno Empieza la cuenta Atrás del anillo Vamos a ver Si es cierto Que este es un Crack Aunque ya mató a uno ¿No? De golpes Pero lo mató Qué buenos brazos Cielos Qué macizo Pues dale Crack Consigue una armica Una armonga Curre ya Voy a recuperar a tu amigo Lo están matando Curre Voy voy Pues no soy Flash Espérate Ay hasta dónde está el otro Hasta dónde está Estoy muy estancido Los dos están Los dos tienes que recuperarlos Eres un crack Más o menos Más o menos Dale, dale, dale Ese es malo ¿No? Curre No, espérate, espérate Ah, pues por eso ganas Porque te escondes No, pero mira Ahí voy yo Mira, ahí estoy yo Ahí estoy yo ¿Cómo? Lancé mi clon Para que se confunda Que soy yo Dos Sportacus Tienes el verdadero Sportacus O sea, ¿Lanzaste un clon? Ajá Ahora, si le disparan No me muero Wow Mira, ve Este sigo vivo ¿Lo mataron? Sí Ya, curre, curre Viles a ayudar Pues voy Dale Dale ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Qué crack Yo creí que Sioneta no sabía jugar, amigos Pero pues creo que Más o menos Sí, sí No, me mataron Ah, te mataron Sí, ya te van a matar No No Sí Sí Oh, te mataron ¿Qué? Yo sé, ya me mataron No, ya Te mataron otra vez Ya, maldiste Hola Júrame Recuerdenme como un héroe Bueno, amigos Al menos maté a Maté a Aunque sea dos Solo es dos Kills más crack que yo No es mucho Amigos Hasta aquí el video de hoy Intentamos ser cracks En Apex Pero Yo nunca había jugado Y salió Total Total Y pues este crack Pues más o menos Sí, más o menos La verdad es que Dos, tres Soy pro Y pues nada Nos vemos la próxima Bye